Pero vamos a continuar hablando, Borja, de los recientes problemas legales que enfrenta el expresidente Trump y para eso damos la bienvenida a Orlando Sánchez, él es fundador de Texas Latino Conservatives PAC. Gracias, por supuesto, por estar con nosotros. Un placer, ¿cómo están? En principio quiero saber, muy bien, muchas gracias, quiero saber cuál es la lectura que ustedes le están dando a esta imposición de cargos que sería efectiva el día de mañana al expresidente Donald Trump. Pues mira, fíjate que han persiguido a este presidente por seis años y medio. Y date cuenta que primero que todo, el procurador federal es demócrata. El procurador de Manhattan, de Nueva York, es demócrata. Y el procurador en Atlanta, Georgia, demócrata. Así que esto es político y se ha formado un circo y vamos a ver, pero los cargos que le trajeron, claro, que el procurador puede pedirle un panel de un gran jurado que diga, sí, parece que hay suficiente evidencia, pero hay que tener un juicio y va a ser muy difícil para el procurador tener evidencia que acabe con la convicción del expresidente. Señor Orlando, me gustaría hacer alguna valoración con usted. Mire, yo creo que después de las elecciones de mitad de mandato, yo sentí o la gente sintió realmente que el Partido Republicano se estaba distanciando un poquito de la figura del expresidente. De hecho, parecían estar muy ocupados buscando a otros posibles candidatos que le representen en el año 2024. Sin embargo, ahora vemos, parece lo contrario. Vemos un resurgimiento del apoyo hacia Trump después de estas acusaciones. ¿Por qué piensa usted, señor Orlando, que esto está ocurriendo, si es que lo piensa? Bueno, imagínense ustedes que cada vez que uno prende la televisión, es todo Donald Trump. Le están dando una atención increíble. Están fortaleciéndolo. Si la elección en la primaria republicana fuera hoy, ganaría. Así que es la atención que ha recibido. Este hombre tiene el apoyo de los republicanos. No el partido, pero los votantes en las primarias republicanos ven que esto es puro política. Yo quiero preguntarle algo sobre justo lo que usted estaba mencionando recientemente, cuando usted asegura que esto es un caso político. Cuando se dice que es un caso político, hay que inferir que la justicia de un país está actuando como un brazo político. Está actuando en favor de la política. ¿Cómo explicarle eso al ciudadano común para que entienda que si eso es de esa manera, entonces no está viviendo en una verdadera democracia? ¿O cómo lo ve usted? Si las instituciones no son autónomas, ¿cómo explicarle a la gente que esto pasa? Bueno, son autónomas y pueden acusar a cualquiera. Eso es muy fácil. Ir a un gran jurado y decir, mira, pensamos que esto y esto y esto. Y el gran jurado dice, ok, está bien, vamos a hacer un juicio. Pero yo nada más que le dijera al público que todos los políticos, todas las personas que tienen cargos públicos, tienen que anunciar, publicar quiénes son los contribuyentes a sus campañas. Invito al público que vean quiénes son los contribuyentes al fiscal de Manhattan. Le aseguro que casi 90% son demócratas, incluyendo George Soros, que está buscando manera de causar problemas para el expresidente. A mí me gustaría, es que usted, la verdad, está hablando de George Soros precisamente y es un ciudadano de a pie, un ciudadano de pie que usted está diciendo, está insinuando que tiene algún tipo de interferencia en la justicia de los Estados Unidos. No, no hay interferencia, influencia. Hay una diferencia. Él no está interfiriendo en la justicia, sino contribuyéndole recursos a candidatos demócratas que ya sabemos, como nombré, tres procuradores, dos a nivel estatal, uno a nivel federal, son todos demócratas y ellos reciben dinero de Soros y otros contribuyentes demócratas grandes. Bueno, mientras tanto vamos a despedir esta conexión, no sin antes agradecerle que se haya conectado con nosotros, con su punto de vista, el señor Orlando Sánchez, fundador de Texas Latino Conservatives, PAC. Gracias por su tiempo y por haber estado con nosotros aquí en el 24-7. Muy amable, gracias. Igualmente para usted. Es un placer, bueno, una noticia siempre tiene muchos puntos de vista y todos tenemos que mostrarlos para que usted sea quien saque las propias conclusiones sobre cada cosa que pase, ¿verdad? Ese es nuestro compromiso, sin lugar a dudas. Así es. ¿Nos vamos a una pausa? Sí, señor, y seguimos, por supuesto, muy bien cerca de lo que estamos.